Juan José, muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio, te informo que en esta ciudad de Morelia la violencia no para y en esta ocasión fue localizado el cadáver de un hombre joven torturado, vendado de los ojos y maniatado en el fraccionamiento Camponube, que se ubica a salida a Quiroga. Los hechos se registraron sobre la calle Béjar, edificio 37, dentro del departamento marcado con el número 371. Ahí fue localizado el cadáver de Richard Emerson R., de 27 años de edad, el cual estaba vendado de los ojos, amarrado de pies y manos, con cinta adhesiva de color gris y tenía huellas de violencia. Fueron sus padres quienes encontraron a la víctima la noche de ayer y dieron aviso a la policía, quienes les informaron desconocer el motivo de su asesinato e identidad de los hechores. Con este crimen suman ya tres los hechos violentos en menos de 72 horas en esta capital. El pasado domingo en la colonia Pablo Galeana fue asesinado un hombre también a balazos, mientras que en la colonia Santa Cecilia fue asesinado otro hombre también con impactos de bala afuera de una tienda de abarrotes. De estos hechos violentos aún se investiga por parte de las autoridades competentes.